Hola amigos, soy Erika de Bocato. Hoy os traigo una receta muy fácil de preparar y en la que apenas tenemos que cocinar. Vamos a hacer un pollo asado, con una rica salsa de miel, mostaza y zumo de naranja. Va a quedar un pollo muy jugoso y delicioso. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo pruebo este rico pollo. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes para preparar nuestro pollo asado con miel, mostaza y naranja, ya veréis que fácil es. Yo tengo aquí un pollo troceado y sin piel, se va a asar mucho más rápido, pero si queréis lo podéis dejar en cuartos. Tenemos una naranja que vamos a utilizar la piel y el zumo. Tenemos miel que vamos a utilizar un par de cucharadas soperas de miel, un par de cucharadas soperas de mostaza, sal, pimienta y una patata que la vamos a asar junto al pollo para tener ya la comida completa. En un bol he puesto las dos cucharadas soperas de miel y ahora le vamos a agregar las dos cucharadas soperas de mostaza. Le vamos a poner la ralladura de una naranja, la naranja la he fregado bien, la he limpiado bien la piel y ahora vamos a poner a rallar. Solamente la parte superficial, no lleguéis a la parte blanca porque si no amargará. Y ahora agregamos el zumo de la naranja que acabamos de rallar. Y ahora ya mezclamos muy bien toda esta salsa, hasta que quede todo bien mezclado. Pues ya tenemos nuestra salsa de miel, naranja y mostaza lista para echársela sobre el pollo. Bueno pues he puesto el pollo en una fuente apta para el horno, le he puesto un chorrito de aceite de oliva y le estoy poniendo la sal. Ahora le vamos a poner también la pimienta. Y ahora le vamos a echar nuestra salsa de miel, mostaza y naranja. Y vamos a rehusar bien el pollo en esta salsa. Bueno pues le he puesto también la patata y ahora ya llevamos el pollo, que lo vamos a tener durante 45 minutos, 1 hora aproximadamente, hasta que todas las piezas estén bien cocinadas. Lo vamos a llevar al horno precalentado a 190ºC y lo vamos a dejar que se cocine bien. Bueno pues fijaos, tras 50 minutos ya veis qué tinta tiene nuestro pollo. Alamiel, mostaza y naranja. Ya veis qué doradito ha quedado, súper jugoso por toda la salsita, ya veis que está bien impregnado. Yo de vez en cuando lo he sacado y lo he movido un poco, para que todas las piezas se emprendan bien de todo el sabor. La patata también está ya bien hecha, bien tierna, así que lo vamos a servir ya y a comer. Bueno pues voy a probar el pollo porque de verdad que es que huele súper rico, vamos a ver qué tal está mmm... La salsa está deliciosa, qué sabor mmm... Está buenísimo, ha quedado súper jugoso, con un sabor ahí impregnado en todo el pollo, de la miel, la mostaza, el zumo de naranja... Buah, es una delicia de verdad, qué bueno ha quedado, ha quedado genial mmm... Me encanta. Ya probé la patatita, ya veis, qué tierna está, vamos a ver cómo está mmm... Deliciosa, a mí las patatas asadas me encantan y con esta salsita de miel, mostaza y naranja igual que el pollo es una combinación perfecta. Ya habéis visto que es un plato súper sencillo, se mete todo al horno y se hace a la vez. Y tenemos la comida lista, en 45 minutos, una hora, lista para comer. Bueno bocateros, pues dejadme vuestro comentario a ver qué os ha parecido esta receta de pollo y si os ha gustado darle a like y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal. También podéis seguirme en bocatus.com y en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao.